Hoy en el canal vamos a analizar al detalle por qué nos gusta tanto mi querido Ansu la Cobra Fati. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy en el canal vamos a hablar de Ansu Mane la Cobra Fati. Ya era hora de que le dedicásemos un vídeo aquí en exclusiva analizando al detalle todo su fútbol y como me gusta a mí hacer estos análisis, hoy nos va a acompañar el crack de Adrián Blanco. ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Muchas gracias por la invitación al canal. Ya tocaba hablar de Ansu, de la Cobra Fati, porque el chico está siendo la bomba. Está siendo una cosa muy, muy loca y evidentemente, Miguel, yo creo que en tu canal se merecía un punto y aparte. Totalmente. Lo que pasa, Adri, es que quería esperar porque, a ver, Fati lleva entre nosotros una temporada, 12 meses, no ha sido titular habitual, hemos visto un contexto muy particular en el FC Barcelona y, además, Ansu es que es un futbolista muy especial. Cuesta catalogarlo, no juega conforme a su edad. En todo caso, bueno, de esto vamos a hablar a lo largo de todo el vídeo. Para mí, la base de su fútbol a día de hoy, lo que le convierte en un activo muy interesante, no solo para el Barça, sino también para la selección española, es el tema de la determinación. Yo no le llamo Cobra de manera regalada. Es que es un futbolista que tiene veneno. No solo ve muy bien las situaciones, tiene muchos caminos para llegar al gol. Hemos visto, por ejemplo, en el Sadar, en su día, rematar en el segundo palo con un brinco impresionante. Le hemos visto atacar el primer palo, el punto de penalti, buenos remates desde fuera del área. En la selección española, también con esa diagonal con balón. Tirar paredes para luego chutar. Es un futbolista con un abanico, con un repertorio muy interesante y, sobre todo, muy efectivo. Porque Fati, que tiene todavía 17 años, aún no ha cumplido la mayoría de edad de este chaval, el tipo se pone delante del portero y es que le da igual sea quien sea quien tiene delante. Define calmado, con tranquilidad, toma una gran decisión y, como técnicamente es top a la hora de ejecutar, es que está rondando un 50-60% de acierto en el disparo, lo cual es irreal y me parece imposible de sostener en el tiempo, hay que decirlo. No, es una cosa muy bruta, es una cosa muy seria. Al final, fíjate Miguel, hay goles que te llevan al juego y hay juego que te lleva a los goles. Yo creo que en su pati están los dos. Es un jugador que, sin estar jugando bien, te permite colar el 1-0 o el empate o ese gol que estás necesitando, pero, aún jugando bien, también te permite acercarte a la portería rival, atacar de mejor manera y, al final, acercarte a ese resultado que es lo que buscan todos los equipos. Es un jugador, con esa determinación que tú estás hablando, que ha dejado ya jugadas de un valor muy grande, porque decías tú antes del partido con España, por ejemplo, ante el Celta de Vigo, deja una acción en una baldosa que es irreal, que es que es una jugada que de verdad no existía, que él mismo se inventa para acabar sacando ese gol. Al final, tú hablas de esa efectividad que es muy cierta, es muy real y es, al final, la que define a Ansu como jugador ahora mismo. Es un jugador que lleva el veneno entre ceja y ceja, que lleva la portería entre ceja y ceja y que, delante del portero, no falla. Así que, al final, esa determinación vale mucha pasta. Esa determinación es la que marca el fútbol, es la que, al final, decanta los partidos y nos está gustando mucho, Miguel. Fíjate cómo ha evolucionado la cosa en estos 12 meses que tú antes decías, porque el primer partido de Ansu, que ya nos llena un poco los ojos, es en el Camp Nou ante el Betis. Debuta en la banda derecha, que es en la posición opuesta a la que ahora está jugando y era un jugador que ya, en el primer contacto con el balón, que en esto siempre hay que fijarse mucho con los jóvenes, ya dejaba entrever que era un jugador especial, efectivamente. Absolutamente, porque, además, algo que me parece muy importante a la hora de hablar de Ansu Fati es que es un jugador con mucha determinación. Tiene muy claro lo que tiene que hacer sobre el terreno de juego y eso no es habitual en un chico. Por eso me parece muy importante ya sacar el tema de su comprensión del juego, de su comprensión táctica. Para mí, ahora mismo, es el extremo del FC Barcelona más responsable a nivel táctico. Creo que esto tampoco es mucho decir, porque, a ver, claro, Usman Dembélé es otra cosa, tiene otras habilidades, Fili Coutinho ni siquiera es eso, Trincao es muy joven y, además, es un futbolista al que le gusta hacer la diagonal y desde el otro lado. Yo creo que Fati es el futbolista que conoce el fútbol de la Masía y que conoce que, para ser profundo, primero tienes que ser ancho. Conoce muy bien el término de la amplitud, sabe exactamente cuándo fijar, cuándo liberar el costado y, por lo tanto, se le ha visto, de forma muy natural, entenderse, por ejemplo, con Jordi Alba. A Jordi Alba es un futbolista al que tienes que potenciar y al que no puedes taponar. Si te pones por delante, lo normal es que le tapones. Mismamente, el otro día, Usman Dembélé con Jordi Alba ante el Getafe, bueno, con Jordi Alba, no, perdón, con Serginho Des, no funcionó para nada, no hubo una conexión natural. Sin embargo, con Ansu Fati es muy sencillo porque cuando Ansu detecta que tiene que subir al lateral, él se mete en el pasillo interior y desde ahí comienza no solo a relacionarse con el juego, sino también a atacar portería contraria. Eso es, es que al final, fíjate, Miguel, yo creo que Ansu Fati, si sigue con esta progresión, si sigue tan bien como está pintando hasta ahora, va a ser un jugador, es un futbolista que le puede dar a Jordi Alba dos, tres años en el máximo nivel todavía, como le dieron en su día Iniesta y Messi, que es que son palabras mayores, pero es que Ansu Fati comprende también el juego de este Barça o ese juego más posicional que tú antes comentabas, que a Jordi Alba le viene que ni pintado, porque simplemente hay que tirar un poco de hemeroteca, hay que echar un poco la grabadora hacia atrás y ver, por ejemplo, el gol que marca ante el Villarreal o la ocasión que tiene mejor hecho ante el Villarreal, donde se mete en ese pasillo interior, Jordi Alba tiene todo el carril despejado, el propio Ansu Fati es quien atrae al lateral derecho del Villarreal, que es Mario Gaspar, ahí se genera un aclarado, donde Jordi Alba ataca con profundidad, llega al último tramo y al final, cuando Jordi Alba levanta la cabeza, aparece Ansu Fati donde aparecía también Leo Messi para rematar, es decir, que Ansu Fati conoce perfectamente, efectivamente, ese juego que al final a Jordi Alba, yo creo que si sigue así como te decía antes, yo creo que le va a venir muy bien y le va a dar todavía un recorrido en la máxima élite, que seguramente por nivel Jordi Alba ha estado incluso hasta por encima de sus propias posibilidades, que Iniesta y Messi le han regalado en contexto a Jordi Alba, muy positivo y que también lo hemos visto en la selección española, entonces yo creo que Ansu Fati puede ser ese jugador y al final, es que antes decías, es el extremo que mejor comprende el juego, es que yo creo que a su edad hay poquitos jugadores que comprendan tan bien el juego como Ansu Fati, Miguel, porque no solo es lo que hace con balón, sino lo que también hace sin él, el partido ante el Betis que yo antes te comentaba, empieza jugando muy abierto, estirando mucho por fuera el sistema, por izquierda estamos viendo que hace tres cuartas partes de lo mismo con España y con el club, en este caso con el Barça, aparte más abierto, aparte atacando intervalos, se mueve muy bien por dentro, es un jugador que comprende de maravilla el juego y esto en un chico de 17 años, pues Miguel, es que no es lo normal. Claro, es que sobre todo porque tiene un enfoque colectivo, porque por ejemplo Jedon Sancho, que es un grandísimo talento, a mí Jedon Sancho, vamos, me parece un potencial bandón de oro, a mí me encanta, pero él hace de la jugada individual algo colectivo, lo cual ya es espectacular, porque lo normal es que Jedon Sancho se perdiese en regates, sin embargo, digamos que Ansu Fati hace de lo colectivo luego algo individual, aprovecha que crea ese contexto para él también marcar la diferencia, en ese sentido, ya has hablado de Leo Messi, has hablado de Andrés Iniesta, por la relación con Jordi Alba, evidentemente Ansu Fati se trata de otro tipo de futbolista, y yo, ya que estamos hablando detalladamente y que ya hemos dejado partidos para ver a Ansu Fati, tengo que tirar la comparación, a mí en muchas cosas me recuerda a Cristiano Ronaldo, Adri, marcando las distancias, las obvias diferencias, creo que la gente que nos escucha es lo suficientemente inteligente para entender que no estamos diciendo que sea el siguiente Cristiano Ronaldo, ni estas historias, pero por ejemplo, a la hora de fijar por fuera, o venirse para adentro, ese es un movimiento que Cristiano Ronaldo ha manejado a la perfección, seguramente Cristiano, a la hora de activar espacios sin balón, de moverse, haya sido el mejor futbolista de los últimos 15-20 años, al menos en términos ofensivos, porque luego hay otro tipo de movimientos por detrás de línea de balón, y Iniesta, en ese sentido, era un auténtico crack entre líneas, luego a la hora de llegar al remate, de disparar, de rematar, de necesitar muy poquito tiempo para cargar el disparo, no sé exactamente qué tipo de futbolista va a ser Ansu Fati, me cuesta mucho dibujarle una proyección, pero sinceramente, yo lo que veo ahora mismo, es un proto Cristiano Ronaldo en algunas cosas. Es que yo creo, fíjate, en esto hablando de la posición, yo no me lo imagino ahora mismo, en otra posición que no sea la banda izquierda, es decir, no me lo imagino jugando como delantero, no me lo imagino haciendo tampoco como falso 9, por derecha ya hemos visto, que rinde mejor por izquierda, que su potencial destaca más en el otro costado, y antes tú comentabas una cosa que es clave, y es que el Barça no ha tenido hasta ahora, ni con Coutinho, ni con Dembélé, tuvo este futbolista, no tuvo a Ansu Fati, o este perfil de jugador, que le permite conectar una de las jugadas más determinantes que ha tenido el Barça en los últimos años, que es ese pase profundo hacia Jordi Alba, para que desde la frontal aparezca Messi, o aparezca ahora Ansu Fati, porque tanto Coutinho como Dembélé, se pisaban en esa zona, acababan de taponar como tú antes comentabas, no terminaban de meterse hacia adentro, Coutinho cuando jugaba desde ahí, tampoco acababa de sacar su disparo desde la frontal, porque tampoco era una jugada para él, entonces con Ansu Fati estamos viendo que esto sí está funcionando, y comparto que tiene esas cositas donde sí se puede parecer un poquito más al portugués, a la hora de arrancar desde fuera, meterse por dentro, salir con su mejor pie para buscar portería, meterse en la frontal, tiene cositas que sí que se pueden parecer, y esa determinación arrancando desde fuera, al final Miguel yo creo que estamos moviéndonos en un contexto, en un fútbol donde los extremos van a tener que ganar mucho gol, van a tener que ganar mucho gol, mucha determinación, y es la propia evolución del juego, hemos visto como los extremos hace unos años eran a pie natural, y el delantero era delantero centro, después con el delantero un poco más móvil, los extremos pasaban a jugar a pie cambiado, y ahora ya estamos viendo que estos extremos a pie cambiado, van a tener que dar un paso al frente también goleador, para acabar sumando cifras, y Ansu Fati va por ese camino. Es que yo creo, Adri, que para empezar tenemos que dejar de llamarles extremos, muchas veces son delanteros, es el caso del Liverpool, y a veces también me sale decir lo mismo del Bayern de Múnich, yo no puedo decir que el Abri sea un extremo, es otra cosa, más parecida a un delantero exterior, como muchas veces a lo largo de la historia del fútbol, hemos llegado a ver, el caso, de momento no hemos hablado de las facultades con balón, de Ansu Fati, que debería ser lo primero en destacar, a la hora de hablar de un futbolista, que empieza por fuera, tiene 17 años, es lo primero que nos entra por los ojos, mismamente antes he hablado de Jadon Sancho, u otro menor de edad que ahora mismo la está rompiendo, Gio Reina, que también se maneja muy bien, a nivel de leer situaciones entre líneas, pero que luego con la pelota es súper especial, Ansu Fati me parece un poquito mágico, un poquito menos mágico, o un poquito menos brillante, por un hecho en cuestión, que precisamente no habla mal de él, es que es un jugador muy pragmático, que no se regala, si tiene que hacer algo fácil, lo hace de la manera más sencilla, no se tira un lujo para tirar una pared, o para encontrar a Jordi Alba, es más efectivo que efectista, y eso a mí en el fútbol me encanta, porque encima, luego cuando tiene que realizar acciones técnicas más complejas, vemos que se saca desbordes y conducciones de la absoluta nada, yo recuerdo ese penalti que fuerza con la selección española, en el parón de selecciones primero de la temporada, que es una auténtica locura, que se pasa el balón por detrás, luego hemos visto también ante el Villarreal, un desborde ahí a Mario Gaspar, que prácticamente lo retira del fútbol al bueno del lateral derecho del Villarreal, es un jugador que reserva lo mejor de su fútbol para los metros finales, y esto remarca en lo inteligente, y en lo veterano que es, un chico de 17 años. No, no, es que no es lo normal, de verdad, es que estamos hablando de una cosa muy seria, porque en cualquier otro extremo hablaríamos, es que la toma de decisiones, es que ese último regate, es que ese último balón, es que ese último toque que le da la pelota, al final le quita posibilidades, en Ansu Fati no ocurre, y además, tú hablabas de ese repertorio, hemos visto como con España, está jugando además con un grado de confianza en sí misma, está jugando con una determinación en su propio fútbol, que es capaz de hacer una chilena dentro del área, que es algo que también maneja dentro del repertorio, pero no es el repertorio en si de Ansu Fati, es decir, a Ansu Fati no le vas a ver haciendo chilenas, pero las tiene, es decir, dentro de su catálogo que es muy amplio, él se maneja en ese tipo de situaciones, porque como dices, conducciones, de repente te tira, como antes te decía yo ante el Celta, ese 1-2 en una baldosa, donde consigue acomodarse el balón, y acabar chutando, con una manera muy poco natural, porque la acaba pegando con la pierna, de una manera en la que el balón acaba muy ajustado, pero no es un remate muy plástico, por así decirlo, entonces, es un jugador que, dentro de su catálogo tiene esas cositas, esos detalles, esos gestos de primerísimo nivel, donde se puede intuir que hay un jugador muy, muy serio detrás, pero es que además, al ser tan pragmático, él se centra, sabe perfectamente dónde está la portería, cuál es la acción que tiene que hacer, dónde se tiene que mover, cómo se tiene que posicionar, con quién se tiene que relacionar, que esto me parece importantísimo en el sistema Barça, que ahora hablaremos de ello, que está relacionándose muy bien con Leo Messi, entonces, hablar de un jugador Miguel, que es que, en fin, es que lo está teniendo todo, y lo está haciendo todo, con una aparente sencillez, que da hasta miedo. Claro, juntas esa base de fundamentos, que es top, a la inteligencia, y a la intuición, al olfato, a la determinación que tiene Ansu Fati, y bueno, pues estamos ante uno de los grandes proyectos del fútbol mundial, para hablar de lo que es el Barcelona de Koeman, yo te quiero introducir un concepto, para, de paso, seguir reflexionando sobre su figura a nivel táctico, yo creo que Ansu tenía un gran valor, como lado débil del ataque, y creo que era obvio, el tema de mantener la amplitud, ya lo hemos dicho, de cargar el segundo palo, llegar desde atrás, diversificar un poquito, tirar paredes, generar otro núcleo, de atracción, que también yo creo que es algo, que le ha venido faltando al Barça, de Leo Messi, sin embargo, ahora mismo, con Koeman, la banda izquierda, no es el lado débil, o sea, no es exactamente, tampoco el lado fuerte, porque creo que ahora mismo, el Barça, está creciendo a partir del media punta, sea Coutinho, o sea Pedri, estamos hablando de un Barça, que ya no es tan de Leo Messi, hay que decirlo así, no porque el argentino, haya bajado el nivel, que evidentemente, creo que lo ha bajado, en los últimos meses, sino porque el Barça, está creciendo de otra manera, y el hecho, es que ahora mismo, se ve más natural al Barça, atacando por el lado izquierdo, que por el derecho, es algo lógico, porque está Frenkie de Jong, porque va a estar Jordi Alba, en el lateral, porque a Coutinho, le gusta caer también, hacia ese perfil, todos los caminos, conducen a situar, Ansu Fati, en el lado fuerte, incluso a Leo Messi, le estamos viendo alguna vez, caer hacia ese sector, mi pregunta es Adri, esto le puede sentar bien, porque ya digo, que para mí es un jugador, a día de hoy, pronto, 17 años, más del lado débil, que de lado fuerte, del ataque, donde se le vaya a demandar, más cosas, y más intervenciones, porque otra cosa, que hay que decir de Ansu Fati, es que es un jugador, cuyo volumen de apariciones, de participaciones, es bastante bajito, es un jugador, más de calidad, que de cantidad, y yo no sé si ahora, el Barça, le va a pedir, que mantenga la calidad, pero también incrementando, la cantidad, es que yo creo, que esa es la clave, en ese equilibrio, entre calidad, cantidad, al final, ahora mismo, en el sistema, que está manejando Koeman, no puede hacer, por ejemplo, Ansu Fati, el gol que marca en el Sadar, no puede aparecer, desde el lado, teóricamente menos débil, para aparecer, y pum, marcarte el gol, aparecer de cabeza, y rematar, o el gol, por ejemplo, que también consigue, en esas primeras jornadas, que hace con el Valencia, que si mal no recuerdo, también aparece, desde ese perfil, entonces, es cierto, si tengo que ver, Miguel, que el Barça, está creciendo mucho, desde el carril central, que de hecho, en este Barça, se está viendo, como la amplitud, del juego por fuera, el volumen de los laterales, aún no está, creo que no está, todo bien encambrado, el embudo, de los últimos años, en Camp Barça, exactamente, que puede por ahí, venir un poco, el peligro para el Barça, pero, en cualquier caso, ya hemos dicho, que Ansu Fati, se mueve muy bien, yo creo que en todos los escenarios, yo creo que sí que tiene potencial, para crecer, quizás no como el lado fuerte, fuerte del sistema, pero sí para conseguir, que ese lado, acabe siéndolo, otra vez desde, por ejemplo, las subidas de Jordi Alba, como antes comentaba, es un jugador que al final, entiende muy bien, yo creo, diferentes estilos de juego, distintos planteamientos, porque es un futbolista, de hecho, el Barça de Koeman, está corriendo muy bien al espacio, es un equipo, que está contragolpeando muy bien, a partir de Coutinho, pero está consiguiendo, que los tres carriles, estén siempre ocupados, y Ansu Fati, sabe perfectamente, que no se tiene que mover del suyo, y no se está moviendo, de hecho, es el extremo, el jugador de este Barça, que menos está moviendo, porque Griezmann y Messi, comparten o alternan muchas veces, las posiciones, Coutinho baja a recibir, casi como interior, en alguna ocasión, para facilitar la selella de balón, Ansu Fati está siempre en su zona, es decir, es un jugador que conoce perfectamente, cuál es el modus operandi, que le está encargando, en este caso, Ronald Koeman, y él lo está representando, yo creo, de una manera, pues, muy positiva para el equipo. Sí es cierto que quizá, por ese volumen, que aún no hemos visto en él, tan constante, tan continuo, tan grande durante los partidos, quizá por ahí, al tampoco tener un regate, realmente diferencial, como puede ser, por ejemplo, el caso de Jadon Sancho, que si puedes tener un regateador, que se eche el equipo a la espalda, y te desborde en ciertas situaciones, de espacio reducido, pues quizá por ahí, pueda ser, que en el futuro, no tan lejano de Ansu Fati, le pueda costar un poquito más, si Koeman, decide mirar, como está mirando, un poco más hacia el sector izquierdo, pero yo creo que, en este Barça de Koeman, que no tengo muy claro, cuál va a ser el sector fuerte, porque donde decías que no hay, ahora mismo, sistema de Messi, y lo compro totalmente, creo que, que le puede encajar muy, muy bien al Barça, tener un jugador con, sobre todo la inteligencia, de Ansu Fati, porque al final, si el Barça solo quisiese correr, ya tiene Dembélé, para correr al espacio, ya tienes un jugador tan directo, o tan vertical, como Dembélé, ahora, si quieres tener un juego, donde hay que correr bien, donde hay que saber, lanzar las transiciones, Ansu Fati, yo creo que es aquí, superior al francés, y que es el extremo, que necesitas de este Barça, el extremo. Exactamente, exactamente, con comillas, yo creo que, para el futuro de Ansu Fati, va a ser, bueno, esto pasa con todos los futbolistas, pero la capacidad de aprendizaje, es un jugador, que ahora mismo, insinúa muchas cosas potentes, ya te digo Adri, que yo quería esperar a hacer este vídeo, porque claro, luego uno es presa de sus propias palabras, y estamos en un fútbol, que todo va muy rápido, y todo queremos dar sentencias rápidas, y hacer comparaciones importantes, y yo, ojo, ya he lanzado la de Cristiano Ronaldo, desde hace tiempo, pero sinceramente, creo que, poco a poco, Ansu Fati se va estabilizando, va a normalizar cifras, seguramente comienza a fallar, alguna que otra ocasión sencilla, porque de verdad, lo del 50-60% de acierto, es absolutamente insostenible, pero aún así, después de todo eso, seguirá quedando un futbolista, con muchísimo futuro, y ya con un presente, que por su responsabilidad, por su disciplina, y conocimiento del juego, va a ser muy importante, para este Barça de Ronald Koeman, y por eso, a poquitas horitas del clásico, quería yo sacar este vídeo contigo, Adrián Blanco, ha sido un auténtico placer, charlar de fútbol de nuevo. Lo fácil Miguel, hubiese sido hacer este vídeo, después de esos partidos, contra Ucrania, con España, cuando yo estaba en la cresta de la bala, hubiese sido lo fácil, hablar de Ansu Miguel, gracias como siempre por la invitación. Espérate Adri, que estamos grabando antes del partido, ante el Fer en Varos, a lo mejor marca cuatro goles, y también dos EFIS, vamos a esperar, en todo caso, yo toco madera, con que no se lesione, me basta, y para seguir disfrutando, así en las siguientes semanas, y seguir hablando, del bueno de Ansu, la cobra Fatih, muchas gracias chicos, por estar ahí, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, manito para arriba, y por supuesto, suscribiros, y activar la campanita, porque aquí en Diario, de un periodista deportivo, gracias a cracks como Ansu Fatih, pero también como Adrián Blanco, el fútbol, nunca se acaba. ¡Suscríbete al canal!